¡Suscríbete al canal! Bueno, lo compararía con Gris, con Journey, bueno, con estas aventuras que son un placer visual, ¿vale? Además es un placer jugable, es un metroidvania, la aventura, desplazamiento, lateral... Vamos, es increíble este videojuego. Tiene tiempito, tiene un par de años, pero me he dado cuenta que dentro de tres días sale la segunda parte, ¿vale? Ori and the Wild of the Wisps. Y creo que no sería del todo bien, decirlo de una manera, traer la segunda parte sin haber traído la primera. Ahora, aquí viene el problema. Es un juego que dura ocho horas. Y tengo tres días para pasármelo, editarlo, renderizarlo y subirlo a YouTube. ¿Lo conseguiremos? No lo sé, pero lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Quizá los videos duran hasta dos horas, dos o incluso más. Porque si no, es que no llegamos, no nos da el tiempo. Así que venga, vamos a darle cañita, ¿vale? Animaciones, iniciar partida, espacio vacío. Vamos a intentar ir a tiro hecho, ¿vale? Lo que es la experiencia de la campaña, de la historia. Siempre acordaremos una noche. Cuando perdí a Ori en la gran tormenta. Leedlo vosotros, ¿vale? Que es mucho más bonito. Este juego es muy hermoso. Ah, perdón. También soy personaje, me recuerda un poquito a Totoro. Vale, empecemos aquí. Nido de golondrinas. Es un metroidvania, ¿de acuerdo? Por lo cual, es un juego que tiene muchísima rejugabilidad. Volver a zonas iniciales con diferentes poderes para poder avanzar por nuevas zonas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya lo iréis viendo, es maravilloso. Y ese pequeñín somos nosotros. Naru. Que bello. Naru es el grandullón, el Totoro. Y aquí creo que empezamos, ¿no? ¡Hola, pequeñín! Vale, por ahora no tenemos ningún tipo de poder. Iremos ganando. Que si doble salto, que si ataques. Mola, mía, mola bastante. Voy a sumergirme en esta aventura durante un par de horas. A ver si podemos conseguir pasárnoslo antes de que salga la segunda parte, gente. A la que le tengo unas ganas maravillosas. Mmm, ¿por qué marca el árbol? Le saca la fruta y le marca el árbol. Es un poco triste este juego también. Pero en definitiva es maravilloso y precioso. Y quiero que lo disfrutéis. Mmm, cuántos frutos, eh. No, 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 no. ¿Qué pasa si voy por la derecha? No pasa nada. Se ha hecho de noche. Y creo que ha habido un trueno, ¿no? Esa noche fatídica. Cuando inflamé el firmamento. Lancé mi llamada ahora. Creo que quien nos habla creo que era el árbol. Ya no hay alimento. Hay un fruto ahí. Solo queda uno. Mira la carita. He de decir que me pasé. Este juego recién salió. No recuerdo qué año. Hace tres, cuatro años puede ser. Por lo cual, no recuerdo muchas cosas. La vida en el bosque se marchitó. Qué lindo. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Soy un máquina Bueno, creo que ya os vais dando cuenta, ¿no? De lo que ocurrió ¿Veis ese bicho delante? ¿Veis ese bicho? ¿Veis ese bicho? ¿Veis ese bicho? ¿Veis ese bicho delante? ¿Veis ese bicho delante? Pobrecito Pobrecito ¿Veis ese bicho delante? Pobrecito 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 de energía. Los fragmentos de energía recargan al borde de las células de energía de Ori. Vale, estupendo. Hostia, menudo peñasco. Y lo puedo llevar yo. Uh, ¿qué es esto? Encontraste una llave de piedra. Las llaves de piedra se usan para abrir puertas espirituales. Recuerda que cada puerta espiritual requiere una cantidad diferente de llaves de piedra. Vale, de acuerdo. Quita, tonto feo. ¡Ah, no he saltado! Ah, voy para arriba a coger la llave de piedra. Hostia, perdón. La llave de piedra que necesitamos debe estar cerca. Para llegar al árbol del espíritu debemos usar las cabras del espíritu que se encuentran al otro lado de esta puerta. Vale. Me dejó la llave arriba como me he caído, como si... Tontete. Tontete. El movimiento es tan fluido, es tan cómodo. Es una cosa que me encanta, este videojuego. Y sobre todo también del Hollow Knight. Estos dos Metroidvania han revolucionado absolutamente el género. Tanto Hollow Knight como Ori han resucitado y revolucionado los Metroidvania, gente. Cavernas del espíritu alboleda vacía. ¿Dónde había que ir a la alboleda? ¿Cuál es nuestra misión? Encuentra el árbol del espíritu. Vale. Esto no podemos acceder todavía, nos hace falta como una habilidad, ¿sabes? Para poder romper eso. Feo, que eres un feo. ¡Ojo! Célula de vida. Ahora puedes almacenar más vitalidad. Encuentra más células de vida para incrementar tu supervivencia. Mira, se puede subir por ahí. Vamos a las cabras del espíritu. Voy a intentar avanzar lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Aunque me deje cosas y tal, nuestro objetivo ahora mismo es pasarnos el juego antes de que salga Wild of the Wisps. Que quedan tres días. Tres días. No sé si lo conseguiremos, pero oye, echarle ocho horas a este juego no me molesta, ¿vale? Porque hace tiempo que no me lo paso y es un juego absolutamente maravilloso. Que vale mucho la pena. Así que, por mí encantado. Intentaré subir tres o cuatro vídeos al día, ¿eh? Estos días, esta semana. Porque tengo que cerrar series. Tengo que cerrar Undershard, tengo que cerrar Undermine. Uno de los muchos marcadores antiguos creados para trazar el bosque de nivel conforme crecía. Falta una pieza. Si logramos encontrar el fragmento del mapa de piedra, podríamos ser capaces de repararlo. Vamos a dejar el fragmento. ¡Oh! Mira, llave de piedra. Aquí tenemos una. Nos falta el fragmento. Vamos a por él. A ver, el mapita. Hay que llegar ahí arriba. Tío. Qué pesados son estos bichos. Me podría tirar por ahí abajo, pero ¿qué me garantiza? Hostia, ya no puedo volver a subir. Me he tirado aquí, ya no puedo volver a subir. Gente, lo he liado. Bueno, se trata si es por aquí, ¿eh? Si no podemos ir a otra parte, es por aquí. Uh, otra habilidad. Maravilloso. Encima, cuando subes de nivel, haces como un ataque en área, que está bastante guay. Puta habilidad ahí arriba. Hubo aquellos que recurrieron a la esperanza. ¿Ese parece a mí? Míralo. Cuando ella arrasaba y asesinaba. Se refieren a ella, ¿de acuerdo? Como a alguien. Que ya veréis de quién se trata. La razón por la que crecimos. Cuando empezamos a buscarte, pasaron muchos años. Fuimos atacados, heridos y asesinados por nuestro enemigo. Ahora estos árboles ancestrales son todo lo que queda. Acércate y siente la luz de Phil, el espíritu que vive dentro. Vale, nuestra primera habilidad. Somos el último de nuestra especie. Creo. Vamos a usar salto de muro. Para usar esta habilidad, pulsa hacia un muro y luego repetidamente A para centrarse arriba. Ah, vale, vale, vale. Esto es para poder rebotar por los árboles, ¿eh? O sea, por aquí. Vale, fantástico. Es una energía. Ahora puedes juntar y usar más energía. Recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de alma y guardar tu partida. Uh, hablando de eso. Partida guardada. Me encanta lo de poder guardar en cualquier parte. Eso me encanta. Por aquí creo que había algo, ¿no? Ahí arriba, pero nos hace falta poder llegar más alto. Hay una habilidad que es como un empuje. O sea, como que lo cargas y pum, saltas más arriba, ¿sabes? O en cualquier dirección. Tira para arriba, tira para arriba. Vale, fantástico. Ahora, evidentemente, podemos llegar a muchas más zonas con esta habilidad. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Joder, tengo que matar primero a este! Ahí está, perfecto. Dame esto. Es que esto es mío. ¿Hay algo por aquí abajo? ¡Ojito! Sí, hay que cambiar algo. La energía es para usar habilidades más tarde, ¿eh? Esto me lo tengo que llevar. ¡Cuidado que me pegan! ¡Cuidado que me pegan! Vale, me han reventado. ¡Hostia, qué malo he hecho, tío! Bueno, pues tendré que guardar un poquito más arriba, ¿no? Para no tener que bajar siempre hasta aquí abajo. Si fuera un speedrunner, ¿vale? Si me dedicase a eso, igual me pasaría el juego en una hora. Pero no me dedico a ser speedrunner. Y tampoco quiero eso, porque quiero ver la historia. Bueno, quiero compartirla con vosotros. Vale. Voy a guardar por aquí. Voy a guardar por aquí cerca para que, por si me matan otra vez, no perder todo el avance. Esto sí lo he recogido. ¡Oh, mira! Vale, guardamos aquí. Ahí va. Y sigo. A ver, cuidado. Hacen las cosas despacito, que no hay ninguna prisa. Ahora, perfecto. Ahora sí. Segunda llave, ojo. Dame esto. Veis, el voz que está todo lleno como de corrupción. Vale, estupendo. Ah, ahí está la piedra que nos hacía falta. ¡Yuhuu! La tengo. Encontré un fragmento y no sé qué, no he leído. Lo he quitado sin querer, perdón. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba la cosa esa que nos pedía? Ahí arriba, ¿no? ¡Au! ¿Era por aquí? Si no me equivoco. No, era abajo. Era abajo. ¿Dónde estaba la piedra esa para poner la... No me acuerdo. El fragmento este. A ver, voy a entrar por aquí. A ver qué hay. Gente, no me acuerdo dónde estaba la piedra para poner esto. Honestamente, no lo recuerdo. O sea, la vi antes. Pero ya no recuerdo dónde estaba. Era aquí abajo. Creo que era aquí abajo. Un momento, ¿eh? A ver. Era por aquí. Estaba como... Estaba en un lugar cerrado. Aquí, vale. Perfecto. Logro desbloqueado por el buen camino. Vale, perfecto. Mira, hay un camino allá abajo, por aquí, hay más cosas por allí, por allí. Hay un montón de caminos, ¿vale? A los que hay que volver más tarde para... encontrar todo. Todas las células de vida, todas las células de energía. Pero claro, yo intentaré evitar un poquito todo eso. Intentaré ir a tiro de hecho a la historia. Es que si no, no veas. Te puedes tirar aquí 15 horas fácilmente. Voy a poner... Espera, te voy a guardar la partida. Esto creo que one-shoteaba. Creo que one-shoteaban. No me apetece a que me one-shoten. Vale, let's go. Hemos llegado. El vínculo de alma está listo. Por ahí no puedo ir. Otra piedra. A ver, puedo subir por aquí. Vale. Ay, he ido directo a la hostia, ¿sabes? Ay, soy bobo. Pensé que se iba a abrir o algo. Espera, voy a guardar aquí. Así, con calma. Perfecto, lo tengo todo, ¿no? Sí. Vámonos, papitos. Tengo otro punto de habilidad, lo sé. A ver, a ver, a ver. Pues, se está recargando todavía. Un momento, se está recargando. Me encontraron sombrío, dormido e inmóvil. Espérate, ¿a ver qué por aquí? Ah, vale, por aquí no puedo ir todavía. Marcadores en el mapa, la mayoría de las recompensas, pero si en el mapa aumenta la potencia a las llamas. Venga, vamos a ir full daño. Le contamos a Ori acerca de su voluntad mal encausada. Logro desbloqueado, el ser ancestral. Ori, el árbol del espíritu. Debe usar sus últimas fuerzas para salvarte. Ahora ven y escucha nuestra historia. Fue la noche de la ceremonia de la luz. Ella odiaba nuestra luz. Ahora creo que viene cinemática. Muy guapa, además. Aquí creo que se revela quién es ella. Nuestra especie, supongo. se encontrará unabandsa con el espacio. Nuestro especie, lo que viene a la luz. No? 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 ¡Esta es ella! Kuro robó a Zane Fue el fin de nuestros días Kuro es ella ¿Vale? Es la villano de esa historia Recibiste la luz del árbol del espíritu Él puso nuestro destino en tus manos Escucha con cuidado, pues debes entenderlo El árbol del espíritu daba sustento a los tres elementos de luz Y ellos a su vez le daban equilibrio Y mantenían a salvo a nivel Elemento de agua En la copa del árbol Ginso Bueno, Ginso Elemento de viento En las profundidades de las ruinas desoladas Elemento de calor Bajo los fuegos del monte Oru Para restaurar a nivel A su ser anterior, debemos revivar la luz Antes de que sea demasiado tarde El primero lo encontraremos más allá De la caverna de las arañas En la copa del árbol Donde una vez fluía el agua Ahí vamos Ciénaga de De sentispino Encuentra el árbol de espíritu Vale Vamos a partida Y para allá que vamos, eh Sin demoras Let's go Arbolea vacía, vaya el viento Mira el suelo Parece inestable Sí, pero no tenemos nada para romperlo Bueno, espérate Sí que tenemos, sí El bobo ese El bobito ese Ah, no puedo subir ahí Muere Pesado Sé que me estoy haciendo cosas abajo Pero Espera Espera Vale Perfecto ¿Qué hay por aquí abajo? Uy, ¿qué es esto? No puedo romperlo No puedo romperlo Hay muchos secretos Hay muchos caminos todavía, eh Que ya iremos revelando poco a poco Toma Contenedor de luz espiritual grande La luz espiritual se agregó a tu energía Encuentra más contenedores de luz espiritual Para ganar rápidamente puntos de habilidad Hacelo Puta de vida Fantástico Ya se va, eh Hay contenedores de esos Que son pequeños Y otros que son más grandes Te permiten progresar más Más rápido O menos rápido Vale, pues son los que han un camino, ¿no? Pum, pum Gerier Eres malísimo Y eso que El control de este juego Es maravilloso, eh Así que si vas a toda pastilla Como voy yo Uy, va Qué cabrón Es verdad Estas explotaban Ahí va Bueno, meto bien, eh Con la Hostia Espérate que al final me muero Joder Oh, pues tampoco puedo ir por aquí What? Por ahí arriba no puedo ir No, por ahí no puedo ir Eh Excuse me Porque si no puedo romper eso azul Ah, mira No había explorado bien Aro El espíritu que murió aquí Era fuerte y valiente Escucha su voz Él era capaz de concentrar nuestra luz Vale, pues tenemos una habilidad nueva Podemos romper lo azul Aprende usar llama cargada Pulsa esta habilidad Eh, pulsa esta habilidad Me han pulsado X Para cargar Luego suelta Para detonar Y dañar lo que sea Que encuentre cerca de ti Vale, pues estupendo ¿Es para romper lo azul? Vale Gasta energía, por cierto Mira, podemos usarlo aquí ¡Oh, boom! Toma ¿Nos hemos dejado un camino bajo? Creo que es para abrir un atajo Espera, que necesito energía ¿Esto abrir un atajo? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Conecta de nuevo con esto Vale Pues aquí abrimos un atajo Está muy bien A ver si podemos pasarnos el primer Yo voy a llamar templo Como si fuese el Zelda Por costumbre Vamos a pasarnos el primero Es un juego relativamente corto, ¿vale? Tiene una duración creo que De unas ocho horas Si vas más o menos a tiro hecho O si no te entretienes mucho Igual puedes incluso Recortarlo a siete O sea que Mi objetivo es pasármelo Antes de que salga la expansión Bueno, expansión No es una expansión Es otro juego totalmente independiente Es la continuación, vamos Que le tengo unas ganas Locas, locas Gerier Gerier que te mueres Tía, tío, que parejo bobo Vale Vale Creo que intenta decirme algo La cámara Creo que intenta decirme algo Puse X para abrir esta puerta Con energía Ah, pero me falta energía Me falta mucha energía Ahí, ahí arriba Puedo saltar aquí Y luego Vale, aquí Ok, no es que Logro es bloqueado Una nueva agenda Ahí va Gerier Eres bobo Un momento, eh Necesito Vale Estoy a guardar, tío Lleva rato sin guardar Eso no puede ser Me he dejado por arriba algo, ¿no? Otra puntuabilidad Bien Voy a full daño, gente Incrementa el radio Y el daño de las llamas cargadas Y las llamas de espíritu Dañan a los objetivos A dos objetivos a la vez Vale Espérate, creo que me he dejado algo arriba Es que no sé si es importante Realmente no sé si es importante Pero bueno Quiero ir Oh, ya no puedo ir Ah, ya Ya no puedo llegar Ya no puedo llegar A de arriba Hostia, pues he liado, eh Porque igual había ahí Algo importante Y no lo he cogido Más adelante Podremos nadar En el ácido este Vale, espera ¡Pam! ¿Me estoy dejando cosas? Me estoy dejando cosas Por todas partes Esto hay que abrirlo Con un botón Ya lo haremos Coño, la rana Vale, esto es para el mapa, ¿no? Hemos que Hemos quedado que las piedras estas son Para Para abrir los mapas Perfecto Pues cuando lo encuentre Vuelvo Más pita abierto ¿Vamos a subir por aquí? No, hay algo aquí Ok Pero aquí nos falta el pisotón Vale, hay una vila Que es como un pisotón Ya la conseguiremos Mira, ahí está la piedra Allá abajo estaba la piedra Voy por ahí ahora Que esto por aquí ¿Dónde conduce? ¡Ay, que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Kriller! Las cosas con calma Por ir con prisas, tío No se puede ir con prisas Por la vida Hay que guardar más En este juego Hay que guardar más La partida E ir con más calmita No hay ninguna prisa, tío Bueno, sí la hay Realmente sí la hay Ahí estaba el mapa, ¿no? Au Vale, pues vamos a guardar aquí Tío, no vi el proyectil ese Es que estoy a uno de vida Esto me ha dado vida A ver si es que hay vida ¡Ay, señor! Las cosas fáciles Las hago difíciles Es que es increíble Vale, me he cogido Un poquito de vida Que no he perdido Eso es bueno Las cosas fáciles Las hacemos difíciles Es una cosa increíble Vale, perfecto Elemento de piedra Colócalo en un mapa de piedra Ahora voy para allá ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Para la derecha Vale, esto nos abre el mapa Vale, esto nos abre el mapa Vaya camino, ¿no? Nos queda un buen cacho Nos queda un buen trayecto Vale, no hay prisa ¿Y por aquí por la derecha? ¿Qué hay? Ciénaga de Sentispino Monteoru Creo que debería ir por aquí, eh Voy a ir por donde me dicen que vaya Que es por aquí Que luego voy por el otro lado Me falta alguna habilidad Y... Venga, dar la vuelta otra vez Pero debería guardar la partida Ah, no No me deja Porque no es una zona segura Que me pilla, que me pilla Uy Casi Partido guardar Vale, fantástico Por aquí no hay nada ¿Para qué es la piedra? Voy a empujarla otra vez para allá A ver La piedra abre algo Ah, vale Creo que es para ponerla sin más Y poder trepar Vale, sí Perfecto Mientras Ori traía la luz Y esperanza al bosque Lo que no es bloqueado Vuelve aquí Otros se rendían Se entregaban a la oscuridad Y al miedo ¡Ey! Un gumon de las ruinas desoladas Debemos seguir sus pasos Debemos obtener Lo que él se robó Recupera el torrente subterráneo Vale Vale, tengo que poner el torrente subterráneo Para poder entrar ahí Y creo que es el primer templo Vale, yo les voy a llamar templo Acabo de probar el Zelda Yo le llamo templo ¡Ey! ¡Gumon! ¡Chorizo! ¡Ladron! ¡Hostia! Me he dejado caer Sin querer Cuidado que estoy sin vida Bueno, así puedo volver a subir Lo he hecho a drede Está calculado Y así me saco Mira, pues más experiencia Ya que te tengo calculado Gente No os rayéis Tú, ladrón ¿Ves? Ahora puedo ir Por aquí Creo que no hay nada especialmente No No puedo ir No, no puedo Creo que no llego ¿No? No, no llego ¿Cómo podía romper esto? ¿Estos saltan? Está un montón de experiencia Las cosas estas A ver, pesado Vale, lo podía haber roto Gracias a este tío El tronco de antes Pero como tengo poco IQ Mi IQ Es cuestionable Tiene gala de sentispino Gruta de la luna Ah, que esto lleva una zona nueva Incluso Pues igual no es la mejor ruta Ahora, ¿no? No, no puedo ir De hecho Pues tengo que romper esto Con el pisotón Vale Pues volvemos atrás Vamos a la gruta Joder, tanquea un montón de pisos Espera, debería Ah, no No puedo Es que voy a Voy a palmar Vale Quería guardar la partida Tío Tío, momento Es que no consigo matarles Porque tanquea un montón Pero mi pregunta es ¿Cómo coño estuvo? Vale, muerto Vale, otro muerto ¿Qué? Me ha guanchoteado un solo ataque Ah, vale Es que soy tonto, tío Soy tonto Soy tontísimo Vale, esto es una de las características del juego Morir muchísimo En una barbaridad Ahora sí No sé qué estaba pretendiendo, tío Gruta de la luna Uy, qué ha sido eso Vamos a guardar la partida Madre, que así me da A ver si me revienta Ahí no llego ¡Hostias! Me quedé sin Siento en donde apoyarme Vale Uf Ah, tenía que ponerme en el otro No llegaba Vale Vamos a esperar Ok Voy a guardar aquí la partida ¿Por qué por arriba? ¿Llego? No, no llego Tío, necesito vida Bueno, a ver Estos nos dan vida, creo, eh Crea un vínculo de alma Recarga una célula de vida Permite reutilizar Los vínculos de alma Y reduce el tiempo de enfriamiento ¿Requiere dos ¿Cómo? Requiere golpe Llama dividida Requiere dos puntos de dividida Ah, estos empiezan a requerir De a dos en dos Esto es una putada Bueno, pues Lo aguantamos No puedo ir por ahí Los cristales Me acabo de dar cuenta Los cristales No recordaba que el juego Se las traía, eh Un poco Y también si vas un poco Si vas un poco como yo A lo yolo De hecho, recuerdo La primera vez que me pasé el juego Creo que morí, no sé Doscientas, trescientas veces Una locura Está pesado el gumo ese Me falta daño todavía, eh Me falta daño ¿Puedo ir por ahí? ¿O puedo bajar por aquí? ¿Por ahí? Desde lo que no Porque hay pinchos Todavía no puedo Sobrepasar los pinchos Va a seguir a gumo, tío Vale, puerta abierta A ver, tonto feo Ala Escondrijo de gumo Por ahí no puedo ir Por aquí sí Había abierto una puerta De energía arriba Mira, ahí no entre Vale, da igual Por aquí no puedo ir Puedo bajar A ver qué hay Ahora, al posete Por aquí no puedo subir Logro es bloqueado Autodestrucción Creo que se ha matado El tío con los pinchos Y me han dado un logro Me han dado un logro por eso Vale, perfecto Tenemos una piedra Me hace falta Una más Pero ya por aquí no será O nos hace falta una habilidad Para poder llegar ahí arriba Uf, creí que me aplastaba, tío Creí que me aplastaba Vale, pues voy por aquí No sé a dónde exactamente ¡Ey! Venga ya, tío Otra vez Quizás esto puede ser Lo que más me fastidia Un poco del juego ¿Vale? Que si te olvidas de guardar ¡Pum! Para atrás Sin duda es lo que más Me molesta un poquillo Del juego Nada más Que es culpa mía, ¿no? El no ir guardando La partida regularmente Pero A ver si te olvidas Dices, bueno Eh, espérate Ah, mira Ahora tengo la opción De entrar por aquí No hay mal que por bien No, venga ¿Hay algo por aquí? No puedo subir ¡Hostias! Vale, pues por ahí no es Por ahí no es Basta Por ahí ya no voy a entrar ¡Aaah! Hijo de gumo ¿Lo puedo guardar aquí? Ah, no tengo células Pues espérate Voy a ir mejor Por aquí abajo Y ahí iré Por el otro lado Vale, tenemos la piedra Ya tenemos mapa Pero Perdón Es que te desvías un poquito Y ala Pozo Escondrijo de gumo Otra vez al mismo sitio No Uy, Dios santo De la que me acabo de librar De la que me acabo de librar ¿Puedo? No puedo crear Un enlace aquí, tío Para guardar la partida Necesito energía Casi me vuelvo a matar Hostias Por favor, por favor Cúrate, cúrate Vale, fácil Lo tengo, ¿eh? Vale Necesito energía Necesito energía, por favor Para poder guardar la partida Gracias Oh, coge Vale, tenemos una Vale, ya respiro un poquito Más tranquilo Más tranquilo, ¿eh? Porque ya he hecho esto Y no tengo que hacerlo Otras cuatro veces De hecho voy a poner primero La piedra de gumo Voy a poner primero esto Joder Gratecito esto, ¿no? Pero bueno, hay zonas A las que tampoco voy a ir Porque no tengo las habilidades necesarias Pero bueno Ni voy a ir a por el 100% Ni nada de hecho Hostia, casi me aplastan ahí ¿Por qué hay personas Ha hecho esto? Porque no Porque no No se ha colado por debajo Me ha hecho vino en bloc Seguro Seguro que me ha hecho vino en bloc Vale, voy a ponerse otra vez aquí Uff, casi me pincho, tío Guardamos Ahí está el otro fragmento de piedra Que lo habíamos conseguido antes Vale, estupendo Ahora no tengo energía Para guardar la partida Aprete Energía, por favor Gracias Gracias No me jodas Hay unas muertes más absurdas Ok Por aquí vamos Mira Estamos llegando al gumbo este Oh, habilidad nueva Creo que es el pisotón Habilidad nueva, papi Una árbol ancestral Leru Y así aquí Era rápida y ágil Solía cortar el aire Ah, no ¿Es para dashear hacia arriba? ¿Puede ser? ¿Dashear en el aire? Doble salto Let's go Típico de los Metroibania Típico de los Metroibania Perfecto Hostia, ahora tengo un montón de opciones De exploración De exploración Míralo Míralo Pero ese no es malo Si no me acuerdo mal O sea, él no es malo Vale Hostia, ahora me siento infinitamente más fluido Con un doble salto Hostia, que alegría Vale Podemos volver por aquí Por donde venimos O podemos terminar de explorar todo esto Con el doble salto ahora Es infinitamente mejor Javier, Javier Vamos a ver Siento que estoy como a uno de vida todo el rato ¿En qué dificultad ha puesto el juego? Cuando llegue arriba guardo, ¿vale? Para aquí arriba voy a guardar la partida ¿What? ¿Perdón? ¿Qué se supone que me ha matado? ¿En serio? ¿He puesto el juego en difícil o algo? ¿No recordaba morir tantas veces de forma tan estúpida? Ahora Vale Quizá debería invertir un poquito más de puntos en... En la rama de vida, ¿no? Vale Voy a guardar aquí Debería invertir algo de punto aquí, tío Reavivar Reagrupar Reduce a la mitad el coste de las llamas cargadas Crea un vínculo de alma que recarga dos células de vida Permite ahorir respirar bajo el agua Respirar bajo el agua clara Reduce a la mitad el coste de los vínculos de alma Permite dar un tercer salto en el aire Reduce el daño que infligen los enemigos Pues igual debería ir por eso Bueno, si al final creo que le acabas dando todos los puntos O sea que... Yo creo que simplemente tengo que ir con un poquito de más de cuidado, ¿eh? Logro desbloqueado Furia voladora Uh, se la energía Nice Tengo que ir con un poquito más de cuidado y ya está Porque estoy ahí overextendiándome en todas partes Overextendiándome Vale, por ahí no puedo ir ¡Qué bien se siente el salto! Au ¿Qué había por aquí arriba? ¿Había algo más? Nope Vale, primero Vamos a crear un vínculo Y ahora sé si ir por abajo o por la izquierda Creo que voy por la izquierda, ¿eh? No sé realmente cuál es el camino correcto Así queda un poco igual Mejor ambos Mmm Vale, buena Si vale, era por aquí Sube, sube, sube que te mueres Uh Vale, partida guardada Respiro tranquilo, ¿eh? Cuando guardo la partida Bien Bien Vale, perfecto ¿Puedo subir aquí? Sí, sí puedo subir ahí Un montón de experiencia eso Vale, tengo ese taso abierto Pues Tengo que ir por abajo Supongo, ¿no? ¿Uy por abajo? Es que debería ir por abajo Creo yo Buena, Javier Buenísima Oye, los enemigos me quitan dos de daño O sea, este tío Si me pega me quita dos de daño No te creo que te voy a volver a hacer esto Ah Vale, tampoco pasa tanto Ahora volveré a guardar ahí O sea, él me Como que me invita a seguirle Pero igual Es por ir por abajo Por aquí igual hay algo que me interesa No ¿Esto qué es? Esto es para empujar Hay una puerta de energía ahí Amiga ¿Y esto para qué? Ahora vamos a guardar Ah, no tengo energía Fuck Y aquí necesito cinco Para poder abrirla Vale Uh Célula de habilidad Bueno, está bien Tú, pero aquí me piden cinco de energía No tengo cinco de energía What? No sé que me ha matado Creo que había un cristal o algo, ¿no? Vale, pues Guardamos la partida ¿Por qué no puedo? Ah, no tengo energía No tengo energía, tío Uh, espérate ¿Esto es energía? Ah, no Un putito de habilidad De gratis Pero por aquí No puedo entrar Me hace falta cinco de energía Parece Vale, pues nada Ya me voy Hay que subir Y seguir al gumbo este Quería probar A ver qué había por abajo Seguramente haya fragmentos Y cosas importantes Uh, 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 uh Me vení aquí comiendo una hostia Verás Por favor, no mueras Gracias Meto energía, por favor Para guardar la puñetera partida Gracias Tío, eres muy pesado Eres muy mala gente Toma Por gilipollas Por mala persona Hostias ¿Qué me ha dado? Oye, oye Uy, casi me da ese Au Va, te he salvado la vida O sea O sea, con todas las putadas Que me está haciendo Y yo salvándole la vida Uy, ¿cómo le llama? Con todas las putadas Que me hace, ¿sabes? Ori trajo bondad Y esperanza A su corazón Mira Hombre El torrente subterráneo Esta gema antigua Te hará acceso Al árbol jinso Seamos amigos Recuerda Elementos de agua Se encuentran en la copa Del árbol jinso Debemos hacer que sus aguas Fluyan de nuevo Regresemos de inmediato Vale Vamos a por ello, ¿eh? Vamos de inmediato Es por aquí Por aquí Y parece que hay algo Mierda He caído sin querer, tío Una sola de vida Maravilloso Un poco de vida Un poco de vida Un poco de vida extra, tío Fantástico Vamos para arriba Suéltate de la pared Suéltate de la pared Coño Hostias ¡Hostias! Golpe aplastante No creo que lo he bloqueado Esto lo he hecho sin querer, ¿eh? Hostia Hablando de golpe aplastante Qué pereza, tío De verdad Que cada vez que Que cometí un error Tengo que volver atrás Vale Vale Bueno, he pesado Me quitan dos Dos de vida, tío Me quitan dos de vida Ni siquiera uno Dos en dos Bueno, el logro ya me lo han dado, ¿no? Ya no hace falta Hostia Otra vez la piedra He vuelto a caer en el mismo sitio Vamos a ver Ahora Ya no me pilla Ya no me pilla Ya me ha pillado demasiado ¡Uy! ¡Uy! Creí que iba a caer una piedra aquí ¿Qué hay por aquí? ¡Eh! Energía No llego Ah, bueno, sí Sí llego Yo puedo Montarme aquí Como un pro Vale, esa es la energía Déjame en paz Y aquí guardo la partida Y vamos a tirar por todo esto ¡Uy! ¡Qué sustos, tío! De verdad, ¿eh? A ver, no rompes Pues es que lo rompería Vale Gerier Pues nada Por aquí No podemos ir Damos media vuelta Grabamos la partida Y damos media vuelta Así me acuerdo de ir guardando todo Poco a poco ¿Sabes? Cada paso que doy ¡Pum! Partida guardada ¡Vamos! Tengo dos puntitos de habilidad ¿Puedo llegar? ¿Puedo cruzar esto? No ¿Qué va? ¡De coña! Hay que ir Vale, seguimos por la izquierda Tú, tú Pero me hace falta esto Dinero Tengo dos puntitos de habilidad ¿Eh? Qué fluido ¿Cómo se siente ahora, tú? Con el doble salto ¡Uy! Chaval Casi me pilla ¡Eh! Un momento Vale Aquí guardamos Buena Gerier Buenísima Gerier Tú sigue con prisas Que las prisas te llevan Las prisas Son buenísimas He vuelto a caer Vale Las prisas Lo son todo Y... Podría subir por la derecha Y tal Pero... Vamos por izquierda ¿No? Quieto, quieto, quieto Gerier ¡Gente! No puedo Y... Es que me caigo Todo el rato Vamos a guardar ahí la partida Porque si no ¡Ahí va! ¡El atajo! Pues hay que volver a subir Quieto, un momento, eh Que hay cositas interesantes ¿Puedo llegar ahí arriba de alguna manera? Tío, se me... Se me queda como colgado el... Ahí está, perfecto Se me queda como presionado el botón Déjame en paz Vale, fantástico Y ahora el cuerpo me pide que... Guarde la partida Bien Venga, primera zona, gente Primer... Templo ¡Uh! Vamos para adentro Logres bloqueado Podrido por dentro Árbol Ginso Bien Las aguas de nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol Ahora está podrido y seco por dentro Debemos restaurar el flujo Encontrar el corazón del árbol de Ginso Pues busquemos el corazón del árbol de Ginso Si entro por aquí salgo a la derecha, ¿no? ¡Quita, feo! Que eres muy feo Uy, que tengo un montón de puntos de habilidad Igual debería... Pillarme algo, ¿no? Yo no puedo matarlo De ninguna manera ¡Ay, aquí me da! 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 Aquí hay algo, ¿eh? No tengo energía Fuck A ver ¿Puedo ir o por la izquierda? ¿Dónde estoy? Es un laberinto que no veas O por aquí ¡Ah, mira! Energía Thank you Tú, pues, pero te había algo más No La energía me viene estupendamente para... ¡Pum! Guarda la partida, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¡Cómo la tío! ¿Es tan smooth el movimiento? ¿Es tan disfrutable? ¿Cómo podía yo mover esto? ¿Se podía mover eso? De alguna manera Ah, vale ¡Plum! ¡Hostias! ¡Qué leche me ha comido! Vale, ¿lo puedo hacer así? No Vale, creo que entiendo más o menos Lo que hay que hacer Voy a esquivar esto Y ahora Empujar el tronco Correcto Había otro tronco Había otro tronco abajo Que no lo he utilizado Te imagino yo Sería para desbloquear ¿Veis como hay otro tronco ahí? ¿Veis? Voy a utilizarse otro Y no como lo hice yo Yo lo hice un poco A lo bruto A ver, que tengo cuatro puntos de habilidad Puedo dar esto Reduce la mitad del costo De las llamas cargadas Crea un vínculo de arma Recarga dos células de vida O puedo darle esto y esto Aumenta el damage Permite golpear a varios enemigos consecutivos Ah, no puedo Requiere golpe y llama dividida Golpe y llama dividida ¿Eso qué es? ¿Qué es golpe y llama dividida, gente? Ah, vale Esto debe ser Golpe y llama dividida Igual es alguna habilidad Pues le voy a dar esto Y esto Todo por culo Entonces me voy a coger las llamas Y crear un vínculo Me cura dos de vida Mierda Aumento Perfecto Aquí, ahí hace falta cuatro ¡No estoy! ¡Uy! ¡Uh! No sabía dónde estaba Abre Abre, pichón Uh, habilidad nueva Escucho llantos de consternación En lo profundo Este árbol ancestral Rímera ágil Se desliza por el aire Escucha su voz Y te compartirá su sabiduría Habéis que usar golpe Aquí tenemos el puto golpe Para usar esta habilidad Mantén pulsa de Y Cerca de faros proyectiles Enemigos Luego apunta Vale Esto era lo de hacer así Perdón Mola bastante, ¿vale? Por impulsarnos Esto mola un montón Ah, pulsarlo contra los enemigos También Es verdad Para impulsarme Perfecto Espera, te voy a guardar Pulsarlo con proyectiles Ah, también Pulsarlo con todo Es la hostia Si puedo usarlo Para romper cosas Ah, no Sino para Dirigirlo, ¿verdad? Al lado contrario Ok Vale Aprendo rápido Aprendo rápido Uuuu Aprendo rápido Papá Vale Tiene que ser en Así Pero he tirado bien, ¿no? Así Vale Buenísima Perdón Vale Rompamos esto Un momento, ¿eh? Voy a guardar otra vez la partida Vale Vale, ahora con calmita No hay prisa Ah, creí que eso se podía romper ¿Puedo ir por aquí? Ah, necesito poder romper esto Mierda Mierda Bien Me ha costado un poco, ¿eh? Me ha costado un poco Me ha costado un poquito Para arriba Que está feo ¡Ay, me estampé! ¡Otra vez esto! ¡Ah, qué pereza! Desde luego hay que hacer las cosas Con muchísima calma En este videojuego, tío Vale Vale, buena Pero sobre todo hay que estar guardando Constantemente la partida, tío Porque todo te guanchotea Vale Vale, perfecto A la primera, ¿eh? Quita Guardamos Bien No, por favor ¡Por favor! Ahora mejor ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Tengo los cuatro? Sí Vale, bien No, sí voy bien, tío Lo que pasa es que me rayo un montón De morirme de formas tontas Partida guardada Vale A ver, un momento Voy a subirme aquí Que es mucho más cómodo Vale Así es Mucho más cómodo ¿Y esto? Vale Fantástico Buena, 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 buena ¿Qué hora es, por cierto, todo esto? Ah, es temblano, gente Ey, ¿qué haces, Herrier? El corazón del árbol jinso Una vez mantuvo a salvo El elemento de agua Pero ahora está corrupto Fétido Y podrido Pues habrá que liberarlo, ¿no? Vamos a ayudarlo Curarlo y purificarlo Eliminando la corrupción En ambos de sus lados Vale Pues por dónde empezamos Por la izquierda mismo Ahí no puedo llegar, ¿eh? Vale, buena Vale, buenísimo, chavales Ahí toca abrirlo Con algún disparo A ver Tira bien A la primera A la primera Eh, quiero eso Perfecto, tío A la primera, gente Buenísima Ahora por la derecha ¿Qué es esto? Hay que romper eso No te puedo creer ¿Veis? Esto me jode un montón Esto me jode Una barbaridad, tío Que al haberte olvidado De guardar la partida Pum, otra vez hacia abajo Ay, tendría que haber Puntos de guarda automáticos Vale, guardamos aquí Esta parte no es tan complicada Es un poco coñazo, nada más Esto no es nada complicado Pero Simplemente es molesto, tío Tienes que repetirlo otra vez Uh, me he dado Vale, ese creo que va Perfecto, ¿no? No Ese sí Ahora Perfecto Bien Pues vuelvo a guardar abajo No se me olvide Guardar la partida abajo, tío Aquí Bien Bien ¿Cómo tengo que hacer esto? A ver Yo imagino Que se va allí, ¿no? Ahora Irá aquí Ahora Irá aquí No te puedo puto creer No te puedo creer No he podido llegar allí Vale Vale Vale, ahora sí Ahora bien Por favor, Jerry No la cagues Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale La cagaba, tío Y te juro, ¿eh? Me cortaba la cabeza ¿Y ahora qué? Ahora podemos restaurar el elemento de agua Con este revivado Nos quedan dos más ¡Pum! No, no es bloqueado ¡Corre por tu vida! ¡Ay, no me acordaba de esto! Pero tírame, tírame el rollo Para poder subir Uy, había una célula Había una célula de De nivel arriba O sea, por donde estaba el Ah, otra ahí Bueno, esa no es de De nivel Esa me da simplemente Hay un montón de De reyes De espíritu, ¿eh? No llego No llego Joder Me he liado aquí, ¿eh? ¡Woo! Lo he cogido aún, bro Salta Te lo juro que a veces el personaje, tío Se me va Quita, pesado Paso de esto Muy bien Muy bien No, cabrón ¿Dónde has ido? No Me estoy estresando un montón Esa parte final Es que hay que hacerlo todo perfecto al milímetro ¿O qué? Es que, tío En serio Un solo fallo Y te vas al puto pozo Te vas al puto pozo Y te vas al puto pozo ¿Qué tal? Vale Lo hemos bloqueado por muy poco Por muy poco, sí señor Porque donde la araña perdí el apoyo Y tuve que saltar a los pinchos Uff, lo hemos conseguido Hostia, el curo Que guapo es este video Que guapo es este video ¡Porre pequeñín! Era la luz lo que ella odiaba La luz de nuestra especie Pero la bondad de Ori Volvería a salvar a mi hijo El bueno de Gumo ¡Ori! Creí que te había perdido En los odiosos pies de Kuro Pero Gumo te salvó Y nos rescató de un destino incierto Pero mira esto Con el árbol ginsor restaurado Las aguas de nivel están limpias Pero no hay tiempo que perder Debemos darnos prisa El elemento de viento está adelante Y ya es en lo profundo De las ruinas desoladas Dentro de los bosques nublados Se encuentra la llave que abrirá sus puertas Bosque nublado Vale que llegara ahí De alguna manera Ahora podemos nadar Pero tenemos Se nos acaba Lo oxígeno y tal Quita, pesado Voy a guardar la partida Tío, no Ese que tenga que volver Joder ¿Te imaginas que muero ahí Y tengo que volver a hacerlo Lo del árbol otra vez El agua Me corta las venas Pero me las corto, eh De verdad Así dos puntitos de habilidad, eh Ahí, no puedo ir por ahí otra vez Bueno Por aquí Qué bonito es este videojuego Qué bonito es Gente, ¿cuánto llevamos? Llevamos una hora Cuarenta minutos Voy a seguir Tenemos un objetivo Que cumplir Uy, que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Pero voy a respirar 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 Soy un toque, tú Nice Vamos bien, eh Hemos elegido un buen camino A ver, romper eso primero Porfa, que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Una de las mejoras De la rama verde Era poder respirar Bajo el agua Por abajo hay algo Pero por aquí arriba también Vale, la piedra de mapa Let's go Vale, pues ¿por dónde es? Eh, por arriba No, entonces Igual tuve que haber entrado ahí Para respirar Espérate ¿Qué me ahogo? Que se me ahoga el pequeñín Tenemos dos piedras Tenemos la piedra de mapa Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Vale, estamos bien Y la piedra de mapa ¿Dónde va? ¿Será para la izquierda? No se puede ir para la izquierda Creo, ¿no? ¿O sí? A ver ¿Se puede ir para la izquierda? Sí, se puede ir, hombre Además, aquí ponemos eso Logro es bloqueado A medio camino Vale, pues tenemos una zona ahí En la que podemos acceder Y tenemos que ir a Y tenemos que ir a Hostia, chaval Allá arriba ¿Cómo se llega allá arriba? ¿Por aquí? ¿Quizá? Ah, por aquí, ¿no? Que podemos romper ahí la cosa azul Hostia, muchísimo camino, ¿eh? Y por la derecha Hostia ¿Qué habrá por la derecha? Voy a ir por la derecha, ¿eh? A ver qué hay Igual hay alguna habilidad Que no recuerdo Vale, logramos esto Además, hemos abierto esta puerta Con las dos gemas estas De piedra Así que algo tiene que haber Decidme, por favor Que no es el juego más bonito Que habéis visto en vuestra vida Entiendo Que digáis que Gris es más bonito Lo entiendo y lo respeto Y en algunos puntos Lo puedo llegar a compartir ¡Ay! Me he equivocado, botón Era el triángulo, ¿no? Era el triángulo Pero qué hermoso es este videojuego Por favor Mira, habilidad Justo lo que pensaba Además, creo que es el golpe Hilo era el espíritu más robusto El más poderoso Que se ha conocido Ha descansado ahora aquí Convertido en un árbol ancestral Creo que es el de poder caer En bomba ¿Verdad? Pisotón Falso estabilidad Pulsada en el aire Vale Fantástico Pues mira Por ahí no hay nada, ¿no? Vale ¿Cómo rompo eso? ¿Cómo rompo eso? ¿Qué más da? ¡Ahí va! A ver, ¿cómo? ¿Cómo se mata a este bicho? Ah, vale Dando pisotón Para que se caiga la armadura Y ya pues Seguimos por la izquierda ¿No? Ya tenemos la habilidad del pisotón Que era súper esencial Menos mal que hemos venido Menos mal que hemos venido Por aquí Mira, podemos romper esto Vale, vamos a seguir por aquí Y puedo matar A este tonto feo A tu casa, campeón Mira, no íbamos a poder Seguir por aquí Porque había que romper esto Así que había que dar la vuelta Sí o sí Hemos hecho bien Vale, aquí podemos ir Vale, tengo que seguir por aquí Tío, el mundo de este juego Está tan bien interconectado No al nivel de Hollow Knight Evidentemente porque Hollow Knight Es una jodida obra maestra Pero eso también lo es También lo es, ¿eh? Ahí va Uff Ay, mierda, me he pincha Tú que me muero Au Oh, mira dónde estamos Mira dónde estamos Vale, pues a ver ¿Dónde hay que ir? Hay que volver Aquí Vale, hay que volver arriba Esta parte es horrible Me tengo el pisotón Vale, vale, fantástico Vale, fantástico Eh, entonces tendré que ir Por la izquierda Vale Vale, sin prisas Vale, sin prisas Gente Con calmita, ¿eh? Creo que ya tenemos Todas las habilidades De desplazamiento Y que nos permitan Y que nos permitan acceder a zonas ¿Vale? O sea, el pisotón Tenemos el impulso El doble salto Mira Aún parece que la luz Se gana por el odio ¿Y eso es de allí? Ah, no Es un... Creo que eran varios Y era una rana de esas ¿Esto había... ¿Esto era? Vale ¿Qué hay ahí abajo? ¿Puedo ir y me conecto a una zona? Bueno, no No me conecto a una zona, ¿no? No me conecto Voy a ir, ¿eh? Vale, toro Vale, toro Vale, toro Vale Vale, una gemita de vida ¿De vida o energía? ¿Qué era? Ah, espíritu Vale Creí que era vida Como lo vi medio verde Bueno, pues está bien Vale, espérate Vale, ultra golpe Aumenta el daño Y permite golpear A varios enemigos constructivos Llama de cenizas Aumenta aún más la potencia Las llamas de espíritu Dos puntos Dos puntos Tres puntos Vale, perfecto Vale, ahora meto bien, ¿eh? Vale, pues ¿qué hacemos? Podemos ir por la izquierda Que me conecta a esta zona O podemos subir Yo creo que lo suyo va a ser subir, ¿eh? Aunque si voy por la izquierda Si voy por aquí Puedo conseguir una gema de vida, ¿eh? La quiero Espera 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 ¿Cómo lo hago, tío? Ahora Perfecto Eso es lo que quería hacer Gemita de vida Bueno, célula de vida Y aún así hay más cosas Por aquí arriba Vale, pero por aquí no se llega ¡Se ha caído la araña! ¿O la he empujado yo? Por aquí no puedo ir Pues nada Voy por aquí Y para arriba Ah, no llego No llego ¿En serio? Ah, no llegaré por este lado Pero por aquí sí Ok Por aquí sí, ¿no? Por aquí Espérate ¿Cuál es nuestro objetivo? Encuentra el sello Gumon Escondido dentro del bosque nublado Ok Vamos a hacer el bosque nublado Espera Es una cosa Y es guardar ¿Vale? Uh Otra gema de vida Maravilloso Tengo ahora un montonazo De vida, tío Y es como se rompe Ah, es con este, tío Vale Es verdad Lo recordé sobre la marcha Lo recordé sobre la marcha, tío Vas por ahí Hostia Eso creo que guanchoteaba Ese cabrón Creo que guanchoteaba Muérete Muérete Ay, hostia Me he reventado ahí Joder One shot Un momento Vale, muerto Recordadme grabar la partida Gente Que voy muy sobrado Que voy muy sobrado Me olvido Aquí guardamos la partida Sube Uy No Sube, sube, sube Sube, sube Ah, pero por aquí No puedo ir Por ahí no puedo ir O sea, esto es llamas Vale Ah, pero aquí no hay nada Ah, por aquí no puedo ir todavía Mira, había un camino ahí abajo Entonces hay que ir aquí ¿Vale? Porque ahí había un acceso Entonces hay que bajar Joder Pues hay que hacer un tramo guapo, eh ¿Había alguna forma de viajar rápido? No, ¿no? No había forma de viajar rápido, ¿verdad? Nah, pues vámonos Vale, no se puede ir Porque el fuego no me lo permite Por aquí tampoco es Bueno, hay que volver Hay que volver un poco sobre nuestros pasos Estamos guardando Y hacia abajo del todo, supongo A ver Sí ¿Esa es en una? A ver ¿Será que la puedo coger? No lo sé Ah, vale Es por otro lado Vale Vale, hacia arriba Ahora sí puedo porque tengo el doble salto, ¿no? Necesito más energía No es suficiente Son cuatro Ah, sí Estupendo Uh, célula de habilidad Bien, no está mal Pues eso, quiero volver sobre nuestros pasos Vale, perfecto Hacia la izquierda todo Vamos aquí Creo que es por aquí No me suena a otro sitio No me suena a otro sitio más que este Vaya del viento Vamos a la partida Por aquí arriba Por aquí arriba, ¿no? Ok Vaya del viento Desconozco expresamente Si es por aquí Pero mi instinto me dice que sí Ah, no puedo subir Ah, no Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Estoy haciendo un montón de cosas por abajo ¿Debe ir a por las cosas de abajo? No, pasando Bueno, pasando Pasando, pasando Seguramente hay células y cosas Muy clean, eh Muy clean Espérate, que hay un camino también Hacia la izquierda Quiero verlo Se ha matado solo el gilipollas del pájaro Bosque nublado Paso del pesar Pues voy al bosque nublado Paso el pesar por la derecha Conozco este lugar Esa sensación en el aire El camino hacia el este Se dirige al sendero del bosque nublado Este es el puto culo, tío Juro se cierne más adelante Y no nos permitirá pasar No debemos avanzar O desataremos su furia Esta parte como era Creo que si avanzamos mucho Se nos tira encima Sí Mira, tengo para darle Pisotón superior Aumenta el alcance Y el daño del pisotón Vale, pues por aquí no podemos ir Hay que subir al paso El pesar, entonces Hay que hacer que Kuro Se quite de ahí ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo rompemos eso? Hostia, me he estampado Me he estampado Ok Mierda No, tío Es que quiero coger eso Pero Sin estamparme Hay más cerca Hay más cerca ¡Oh! Es un hibido No sé ni cómo Me cago Me he cagado De puta madre Jajajaja ¡Habéis sobrevivido! Vale, buena Herier Buena, buena, buena Quieto Guardamos Perfecto Perfecto Ahora Bien, 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 bien Eso está mejor Hostia No tiene que haberla roto ¿Y ahora qué hago? Ah Ha salido otra Me ha costado un poco esto Me ha costado un poquito Las rocas Mientras que uno está allá afuera El camino de los que he nublado Estará bloqueado Pero mira Ah, pero mira Quizá podamos distraerla Si aflajamos esa piedra O se la podemos reventar En la cabeza Igual sería lo mejor, ¿no? Mierda Que sí, que sí Que ya me sé la historia Juro, no sé qué No sé cuánto Dos horas, chavales De vídeo ¿Por dónde? ¿Por dónde? O sea, ¿en qué porcentaje iremos? De juego Toma Reventada Fuera de aquí Tú, pero creo que me dejé cosas Hostia, igual me dejé cosas arriba, macho Por romper la piedra tan pronto A saber lo que me he dejado arriba Alguna célula de algo Y esto era un objeto, ¿no? ¿O dónde está la pluma de curo? Para usar este artículo Pulsa A y luego pulsa RT La pluma de curo le permitió a ver Y planear libremente Aprovechar corrientes de viento Vale Me dejé cosas arriba Fijísimo, ¿eh? Vamos No tengáis ninguna duda Mira, creo que la pluma de curo Era lo que nos faltaba Creo que esto era Un objeto que nos faltaba El bosque nublado Confundía las mentes De las criaturas Todo el que se perdía aquí No volvía a aparecer Joder, pues calentador Bosques nublados Este cabrón ataca súper rápido Vamos a ver Calma Joder, qué agresivos Uy, ¿esto qué es? El faro mortajado Esta niebla misteriosa Proviene de su raíz Si encontramos una forma De encenderlo Podremos iluminar el camino De nuevo Vamos a buscarlo ¿Qué? ¿Cómo me he reventado ahí? Perdón Vale, voy a dar aquí la partida ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo nada ¿Por qué me empuja hacia los cristales? Pues estoy intentando saltar Evidentemente hacia arriba Vale, buena No entiendo No puedo utilizarlo De impulso Igual es como un espacio muy estrecho Puede ser A ver, un momento Vale Vale, vale No llego Uy, sí llego Guardamos la partida No tengo mapa, tío Lo que aguantan las ranas estas O soy yo que pego muy poquito Espera Igual soy yo que pego muy poco ¿Para dónde es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Ha cambiado el bosque? ¿Qué ha 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 cambiado el bosque? Vale, pues aprovecha el bug Está como... Se está retorciendo todo ¡Qué borracho! ¿O será que cada vez que cojo uno El bosque... Cada vez que cojo uno El bosque se retuerce Confundidos por la niebla Se perdieron en el bosque Mira lo que necesito para la niebla La antorcha de Atsu Se perdió en este lugar Si le habíamos al faro amortajado Podría mostrarnos el camino Pues venga, vamos a hacer luz ¿Y cómo lo hago? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Qué me meten unas hostias? Te lo juro ¿Por qué recibo tanto daño? Igual tendré que darme la habilidad esta De que reduzco el daño de los enemigos Porque no veas La que me estoy comiendo Vale, vamos a guardar la partida ¡Sube! ¡Joder! ¿Has visto el one shot? Bueno, también estoy yendo un poquito al loco Las cosas como son Estoy yendo un poquito al loco Tío, deja de tirarme a los pinchos Por favor Que quiero subir arriba A coger eso Pero nada Voy a pasar de coger eso Que si no Esto no me lo paso nunca ¡Ay, Dios mío! Ori, ¿por qué eres tan débil? Vale, bien Vale, cuidado Vale, energía Bien Para crear un vínculo Recuperarme algo de vida No tengo energía Para crear otro vínculo Es que ¿por qué me quitan tanta vida? Vale, bien ¡Tío! ¡Ay, momento! ¡Me estoy estresando, gente! Vale Aquí creamos un vínculo ¿Qué es esto? Ah, vale Necesito energía ¡Oh, level up! Me acaba de salvar Todo el culo, eh El level up Vale, me acaba de salvar El culamen Pero increíblemente Uy, otra habilidad ¿Esta cuál es? Tatsu solía escalar montañas Hasta la cima del paso del pesar Cuando la antorcha de su hermano se apagó Ella cayó en la niebla Donde perdió su camino ¿Qué habilidad es esta? Aprendí a usar Trepar Para usar esta habilidad Mantén pulsa Barreté ¡Ah! Maravilloso Vale, o sea Puedo ser así Perdona Y tres monos Pero... ¿Qué cojones? Buena ¿Por qué me quita los... ¿Por qué se quitan? Vale, no Me tiraba a ver si había algo por aquí abajo Ah, vale Que va por tiempo ¿O no? A ver ¿Cómo va esta mierda? Cuando salto Vale ¿Cuándo salto? Me estoy estresando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero el momento Vamos a hacer esto aquí Ah, vale Pero bueno Que cabronazos, eh Que cabronazos Salvador de vidas Logro desbloqueado Se ha abierto aquí un hueco Ah, vale Cada vez que salto ¿Y ahora qué? ¿Perdona? ¿Perdona? Bueno Aquí salto una vez Espérate 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 Es lo que intenté antes Pero Ahí va Va muy lento Hombre Velocidad 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 Me falta Me falta Una piedra ¿No? Porque son cuatro Cago en la Cago en la leche No, pero no te No, pero no te Jamás de que te parió No me queda para guardar partida No me queda Energía para guardar Tío Vale Vale Uff Dios De la que me acabo de librar ahí Uff Gracias Energía Thank you I guess No me queda Y ahí hay una célula de energía ¿Por dónde se llega? Se llega por aquí arriba, ¿verdad? Sí Vale Estupendo, gente ¿Y ahora? Me cago en la leche Me he matado ¿Dónde estoy? Ah, vale Vamos a guardar aquí Ay, que me da Cabrón Feo No, ¿dónde he ido? Es que no sé dónde es Por aquí No, tampoco Vale ¿Por qué cojones es? Por pronto voy a volver Ah, vale Por aquí arriba Es volviendo Vale, vale, vale No veo No veo No veo No veo Las zonas De daño Vale Coño, me he olvidado Que puedo trepar Me había olvidado Que puedo trepar Puedo quedarme así Enganchadillo Y trepar Vale Que ya no necesito Estar rebotando De todo el mundo Tío De todas las paredes Muere Me he metido ahí Ah, tonto Gerier Eres tontísimo Ese, de verdad Ahora Es tan difícil Coño Sí, como Malabares ahí Y ahí, que hay Voy a guardar Voy a guardar Dos días ¡Collo! ¿En serio? Quita ¿Y aquí qué hay? Ah Ay, Dios mío ¿Dónde está el puto faro? Ahí va Hostia Hostia Que son dos ahora Coño Pero bueno Esto es legal ¿Por qué? O Hostia, casi me he dado Me cago en mi puta madre Me he dado en el objeto que quedaba ahí Perdón, perdón, perdón Vale, lo menos Si difícil no es Hay como todo Con calmita Está, con calma Vale Sin menos que me llega a faltar una piedra Me corto la garganta, tío Dame esto Ah, que lo tengo que llevar encima ¿Cómo hago esto? Me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo Vale Vale, tío Listo, lo hemos conseguido Acabo el puto bosque este Lo que no es bloqueado En busca de la claridad Y esto es para abrir el siguiente templo, ¿no? El de fuego Encendimos el farro mortajado La niebla se desvaneció Orila, lleva las ruedas asoladas El sello Gumon Ha sido revelada Encontraste el sello Gumon Donde está allá Podrás acceder a las ruedas asoladas Elemento de viento Elemento de viento está en las profundidades En las ruedas asoladas Al sur de este lugar No está muy lejos Puedo mostrarte el camino Vale Pues está allá abajo ¿Y cómo llegamos allá abajo? ¿Cómo se llega allá abajo? Entra y restaura las ruinas asoladas Ahí va, me he equivocado Quería hacer esto Bueno, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Dos horas y media de partida Voy a ver cómo se llega allí Para no perder tanto tiempo Y a ver si podemos acabar esto En tres vídeos Sería estupendo Nos vemos en el siguiente Chao Chao